bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinidad trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno en este día aquí les voy a mostrar en mi casa amaneció con nieve fíjense y está empezando a nevar un poquito otra vez solamente les quiero mostrar aquí miren estos son los tractores que estamos trabajando en ellos miren aquí les quiero comprar compartir el campito de fútbol atrás de mi casa a que les hice a mis niños el aire está empezando a soplar muy fuerte aquí no es nueva york aquí es carolina del sur aquí es donde yo vivo miren aquí compartiendo con ustedes es esta belleza no no estoy muy 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 abrigado que digamos yo esté porque solamente va a ser unos minutos y luego me meto a la casa miren la parte de enfrente que como se ve aquella propiedad miren está súper penetrada la carretera está peligrosísima porque aquí no es como nueva york allá en nueva york y tienen las máquinas allá ponen sal tiene las máquinas porque allá viven allá viven cuatro cinco meses así con nieve es normal para ellos pero aquí en carolina del sur solamente neva solamente neva una o dos veces por año tres y si nos toca suerte entonces no hay necesidad para la gente qué compre esas maquinarias carísimas que tiene que comprar el municipio para vivir entre la nieve mire miren ahí ahí está mi casa que es su casa como les he dicho a ustedes esa casa la estoy pagando no crean que ya la pagué toda así que como que es mi casa y como que no es mi casa porque si dejo de pagar al menos me la quitan para atrás el banco así que no crean que soy rico soy una persona que vive el día como todos ustedes miren miren el viento miren el viento el viento se está poniendo horrible muy cuidado de no resbalarse porque los viejitos los viejitos nos podemos caer muy bien que te jodas que te jodas y te jodas que te jodas mi vecino es muy 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 buena persona me trajo de el año pasado a reparar un un john deer qué me trajo de el año pasado a reparar un un john deere un cero turn uno de cero vuelta que casi tuve que desarmar todo el tractor, no se si acuerdan de ese video miren aquí está el desagüe y y quiero que vean la carretera aquí miren aquí no han hecho nada, está todo hielo un carro un carro fácilmente se sale del camino porque no hay sal la máquina no ha pasado ni ha limpiado el hielo un poco, aquí está peligrosísimo miren el viento miren el viento y se fijan que hermosa la nieve les voy a decir una cosa la nieve es muy hermosa para una persona que ya está pensionada una persona que no tiene que ir a trabajar el día del mañana afortunadamente yo el lunes me lo dieron de descanso porque aquí en este país celebran a Martin a Martin Luther King el que peleó por los derechos civiles y este bueno pero miren la nieve que hermosa miren ahí les voy a mostrar mis carros la mitad de mis carros no corren no sirven así que no vayan a decir ay maestro mira cuántos carros tiene este blanco no sirve ahorita el negro no sirve no aquel no sirve el color gris tampoco estoy esperando la computadora de allá desde China que no la venden ahorita por el problema con los chinos tres carros de estos no sirven solamente sirven dos de mis carros miren pero como están ahorita miren ese sirve y este sirve miren como están de cinco carros que tengo dos me sirve no más como ven por falta de piezas miren 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 y mi aire mi aire acondicionado aquí amo la nieve amo la nieve pues yo por cierto les voy a decir a todos ustedes que mi sentir si Dios me permite pensionarme va a ser un lugar montañoso cerca del mar me gustan mucho los mariscos pero tiene que ser un lugar que la mitad del año sea fría y que nieve y ya tengo una ciudad una ciudad puede haber muchas en el sur de América Latina estoy estudiándolas una es allá para Patagonia Argentina Bariloche y la otra es en Sátan en el norte de España no puedo encontrar en mi país en México una ciudad de acuerdo a lo que me gusta pero creo que voy a estar unos dos tres meses mínimos al año en esta ciudad viviendo cuando me pensiones pero miren miren el techo lleno todo de nieve aquí se ve lo más bonito lo blanco lo blanco lo más bonito allá mi vecino en su carrito de golf pero que hermosura que hermosura la nieve es una hermosura muy muy bonita y como les digo habiendo habiendo estado yo en en Nueva York estas nieves ya no me asustan allá puede nevar así dos tres semanas se limpia un día dos vuelve a nevar allá vive con nieve cuatro cinco meses al año y lo peor de todo como les dije ellos tienen que ir que ir a trabajar si hubiera sido una ciudad en mi país en México que que nevara de menos dos tres meses al año fría cerca de las montañas en las montañas y cerca del mar yo no hubiera buscando visitar otros países que tuvieran lo que yo busco pero les voy a decir una cosa ya como les digo les repito ya debería de ser al revés mucha gente entre más vieja se hace les gusta y las zonas templadas por los huesos por problemas que tienen en los huesos y cosas así a mí no entre más viejo me ha gustado más más frío caliente bueno bueno que tengan todos un día maravilloso ojalá les haya gustado les haya gustado mi video de lo que pasa aquí en Carolina del Sur ahora si se vino la nieve con ganas miren no sé si lo puedan ver ustedes ya está empezando a nevar de nuevo bueno que tengan todos un día un día maravilloso y les quiero decir a todos mis seguidores que se preparen estamos trabajando ahorita en desarmar y armar motores de la Honda motores de la marca Steel también estamos armando y desarmando y se vienen las transmisiones vamos a empezar a armar y desarmar transmisiones de los tractores de un solo cilindro y de dos cilindros y motores completamente de un solo cilindro y de dos cilindros vamos a empezar a armarlos y desarmarlos esto día parte por parte ya hemos hecho algunos videos pero ya nos vamos a meter a fondo ahora si así y vamos a regresar a la escuela de educación técnica de reparación de motores también así que estamos levantando grandes grandes técnicos de motores de jardinería paso a paso Jesucristo te ama la palabra de Juan 10 dice yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia así que nos vemos pronto